Procedente de Gelas Verona, Bruno Amione será jugador de Santos. Buenos Aires, Argentina, Santos suma un refuerzo más para el clausura 2024 y contará con el argentino Bruno Amione, quien llegará del Gelas Verona de Serie A. Superdeportivo pudo saber que Santos pagó 3 millones de euros por el fichaje de Bruno Amione, quien estaba en Gelas Verona desde 2020. En el fútbol de Italia, Amione también jugó en Reina y Sampdoria. En su país, militó con Belgrano. En la temporada 2023-2024, Bruno Amione discutó 579 minutos en 10 partidos de la Serie A y 100 minutos en la Copa, con Gelas Verona. Bruno Amione ya viaja a México junto a su representante Lorenzo de Santis. Primero llegarán a Estados Unidos y después a México. Ya es cuestión de horas para que el nuevo defensa central de Santos Laguna luzca los colores verde y blanco, señaló Comarca Deportiva. Sería el próximo jueves cuando la directiva del Santos Laguna liderada por Dante Elizalde haga oficiar la llegada de Bruno Amione, quien llega en busca de reforzar la defensiva del plantel del director técnico uruguayo Pablo Repetto, en busca de volver a los primeros puestos de la Liga MX. Bruno Amione viene de jugar con el Gelas Verona en la primera división del fútbol italiano, donde en la presente temporada ha jugado un total de 10 encuentros, la mayoría saliendo desde la banca, antes de aceptar la oferta del Santos Laguna en busca de cubrir la baja de Félix Torres. Transmisión Santos vs Puebla, donde ver, hora, canal y pronóstico Liga MX 2024. Santos y Puebla protagonizan uno de los partidos más interesantes de hoy en la jornada 4 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar 3 puntos con una victoria, que se les ha negado en lo que va de la temporada. El Estadio Corona será testigo de cómo estos dos equipos se enfrentan hoy en territorio Santos modelo. A continuación, te contamos a qué hora es el partido y en qué canal pasarán en vivo el juego. Horario Santos vs Puebla. El partido inicia a las 9 horas, tiempo del centro de México, donde ver Santos Puebla. El juego lo puedes ver en vivo por TUTN y TV Azteca. La previa Santos vs Puebla. Tanto Guerreros como Camoteros tiene solo un punto en el torneo clausura 2024, cifra obtenida gracias a dos derrotas y un empate. Por ello hoy se espera un partido parejo, con ligera ventaja para Santos, que podría llevarse su primer triunfo de la temporada. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.